La saco, la saco, a ver si me escribe Diablo, mira como va a estar cayendo gente ahí, vete pa'l carajo Coge cofre, coge cofre, coge cofre Yo no sé que fue el de la idea de que me ha salido, ¿no? Es el de guacho Y se va en yaquero Compra, 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 compra No me lo vas a pasar Oye, hijo, hola, ¿qué tal, papá? ¿Cómo te va? No me conoces ¿Dónde es hijo? ¿Dónde es hijo? ¿Dónde es hijo? Vámonos ¿Ale, Dios o va a ver? No No me cuantas piernas hay aquí Muchas piernas Coge eso, que eso estoy yo también A este le llegaba al último No me la pon la doble la doble la doble táctica voy ahora aguanten 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 por lo que dice la gente también arriba 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 yo quiero romper el cabelón ahí están estoy aquí Me caí Autista Toma, vengan a donde Ya que me caí Apareció el tipo Mala mía Michael No, no, si fui yo el que la cagué Vete, baja Joker, toma Donde se pagó Curioso no se puede correr A la naturaleza Para no ser natural Ama su tronco endereza Una novicia Oje este, ahí tienes para que te acude Tienes otro acá, mira, tienes otro Tienes este, Bopi, mira, Bopi, tiene Choco Tienes Choco, tienes Choco, tienes Choco Tienes Choco Vamos a hablar, vamos a ver Si, no, 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 vale Tienes la información Tienes que hacer Había el sniper, ¿la? Si Sí Es un peón muy trampa Es un peón que hay que hacer Pendeados son De mierda Este maldito cofre Hacia atrás Ya lo has cogido ¿Dónde se va a estar esta gente, papi? Ahorita es cofre, ¿verdad? Sí, 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 ya lo tengo todo, papi ¡Ey, escúchalo! ¿Dónde están? Abajo Los estoy escuchando, pero los escucho de lejos Mira acá ahí Mira, que vimos mini Aquí, 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 aquí ¿Dónde rayos estamos eso? No, no, ahí cae, que va a uno, va a uno ¡Ah! ¡Boosté! ¡Dos! ¡Ah! ¡Esan andé, ya! ¡Esan andé! ¡No neta! ¡Me le construí, bro! ¡Ey! ¡WTF?!